Las variables del clima en la arquitectura. El propósito de la sesión es el de identificar los fenómenos producidos por el clima y cuáles son las principales incidencias en la arquitectura. Como se puede observar en la imagen, las variables del clima siempre tienen una incidencia directa en la arquitectura. Tenemos climas cálidos secos con una arquitectura distinta a la de un clima frío o un clima templado, por ejemplo. Para poder continuar, tenemos que entender primero que el principal motivo del análisis de todos estos datos es buscar el bienestar del hombre, el hábitat y la conservación del medio en cual lo rodea. Siempre tenemos una interdependencia y equilibrio entre el hombre y el medio ambiente. Lo ideal sería de que haya un equilibrio permanente entre las condiciones de habitabilidad del hombre y los recursos que nos tiene el medio ambiente. Siempre tenemos en relación al hombre, lógicamente, un área psicológica, un área física y un área sociocultural, el cual determinan el confort que va a tener el individuo. La evolución del control ambiental dentro de la arquitectura se ha dado de diferentes formas. Tenemos la arquitectura popular o la arquitectura de estilo, como el modernismo, por ejemplo, las cuales siempre han buscado el bienestar y la comodidad del hombre. Tenemos sistemas estructurales, siempre una cobertura va a ayudar a proteger al hombre. Tenemos sistemas energéticos dentro de la edificación, alguna fuente de calor o ventilación siempre va a ayudar a generar confort térmico. La arquitectura vista como un refugio elemental de vida, como lo dije inicialmente, siempre una forma o una cobertura o un cobijo siempre van a servir como un refugio para el hombre. Las condiciones climáticas del planeta están dadas principalmente por la inclinación del eje terrestre. Mediante ello se generan las estaciones climatológicas, como el verano, otoño, invierno y primavera. Asimismo, existen otras variables como la latitud, la longitud o la altitud. Esta última, la altitud, es la que define en gran medida las condiciones climáticas de nuestro país. Tenemos también parámetros arquitectónicos que van a definir una buena arquitectura. Estos son, por ejemplo, la ubicación y orientación, la distribución, la geometría y los parámetros constructivos. En cuanto a la ubicación y orientación, tenemos que primero definir la posición geográfica donde nos vamos a situar. Debemos comprender el clima, debemos conocer las tradiciones y costumbres que tiene dicho lugar, debemos tener en cuenta las técnicas constructivas, los materiales y las tecnologías disponibles en el lugar. Después tenemos la situación, tenemos que ver el terreno y los alrededores o el entorno inmediato de esto. Y por último, la orientación del terreno y de la arquitectura propuesta. En cuanto a los parámetros arquitectónicos, necesitamos tener una buena gestión y un aprovechamiento óptimo de la energía. Esto va a depender directamente de la orientación que le hayamos dado a nuestro edificio. Necesitamos también que todos nuestros espacios estén interconectados para evitar tener una circulación excesiva. Y necesitamos determinar la posición de los espacios como dormitorios, cocinas, lugares de trabajo y de descanso, entre otros. Necesitamos también tener en cuenta la geometría. Por ejemplo, para un clima frío necesitamos una geometría compacta. De esta forma reducimos el factor de forma alargada y de esta manera nos protegemos de los vientos. Para un clima templado posiblemente se ha apropiado una geometría alargada con una mayor superficie hacia el norte y con unos elementos de protección de vientos como en este caso es una pantalla de árboles. Para un clima cálido seco necesitamos una geometría semi alargada de preferencia con protección de vientos y radiación, mucha ventilación y fuentes de humedad. Para un clima cálido húmedo necesitamos obligatoriamente en este caso una geometría alargada, mucha ventilación y protección de radiación.